Debe mantener el pito en la boca, esperó a ver si Watson salía de la falta y si quedaba la norma de ventaja completa para que él pudiera culminar la jugada pero como no pudo, reversa la decisión y este es tiro libre para Rubén Bustos La falta fue de Martín de Michelis A ver mi querido Rubén, Chocolombia está pendiente y presente contigo y la energía positiva que nos caracteriza te ilumina para que le pegues bien esa pelota a Rubén Darío Bustos Vamos Dancieri sobre el palo de la mano derecha Barrera que conforma la selección argentina de cuatro hombres Colombia mete dos hombres más en la barrera para tapar el visual al arquero Por donde va la pelota, por ahí tiene que ir el balón Pégale bien Rubén, Chole, pega Rubén ¡Qué golazo! ¡Gol! De Colón, de Colón, de Colombia ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! ¡Otra vez usted, Rubén Darío! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Cucuteño! ¡Rubén Darío Bustos! ¡Uno tiene Colombia! ¡Uno Argentina en el campín! ¡Javier Hernández Moné! La encarabó por encima de la barrera A Bondancieri cuando la vio pasar Porque dos hombres que extendía a Colombia En la barrera argentina para taparle el visual al arquero Cuando la ve pasar a Bondancieri Ya llevaba el destino arriba Rompiendo la telaraña Donde se encuentra el paral derecho y el horizontal Golazo de Rubén Bustos Rubén No tienes que envidiarle nada a Riquelme Ni a nadie ¡Qué espectacular gol! ¡Qué valioso gol! Dos tantos ha marcado Colombia Dos tantos y un lateral Sigue el concurso El premio para el delantero que haga un gol Y ojalá sea el de la victoria